¡Epa! Mentira es mentirosa Ella es muy bonita Pero mentirosa Engañarse a los hombres Siempre con mentira Con mentira es mentirosa ¡Epa! Mentirosa Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Mentirosa Música Eres muy bonita, pero mentirosa En vez de ser los hombres, siempre con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa En vez de ser los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Me engañas con mentiras, mentirosas Tú no tienes corazón, mentirosa Pero es mala y traicionera, mentirosa Tienes corazón de piedra, mentirosa Tú no tienes corazón, mentirosa Ay no, 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 mentirosa Ay mentirosa, mentirosa Ay mentirosa, mentirosa Mujer ingrata, mentirosa Y traicionera, mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú no tienes corazón, mentirosa 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 Música Pa' Colombia Díselo hierro No sabes Mentirosa Mentirosa Me quedo en Dominicana En el show de mayoría Música Eres muy bonita Pero mentirosa Mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música 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 Música